El día de hoy llegó el último episodio de la serie de Miss Marvel, con diversas sorpresas y teorías al respecto. Desde la adaptación de la habilidad de las negabandas de Kamala para la introducción de Capitana Marvel, hasta, como dice el título, lo que apunta a ser la primera introducción directa de los mutantes en el MCU. Por lo que en este breve video te hablaremos un poco de lo visto en su final de Miss Marvel y cómo se pueden atar los cabos con todo lo que hemos visto hasta el momento en esta fase de este universo. Primero, el final de la serie nos hace primera citación directa de los mutantes existiendo en este universo, diciéndosenos que Kamala es potencialmente una mutante, siendo esto reforzado narrativamente con el DEM de los X-Men de la serie animada, sonando cuando esto se nos es revelado. ¿Esto significa que los mutantes llegarán ya al MCU? Creo que, sugerentemente, puede ser que Kevin Feige ya nos haya dado la razón de existencia de los mutantes en este universo y solo no nos habíamos dado cuenta de ello. En los cómics hasta años recientes en Avengers Vol. 8 de 2018, se planteó una nueva canonización no solo para la existencia de mutantes, sino en general para todas las mutaciones de seres humanos en la Tierra, en otras palabras, de igual manera la presencia de inhumanos. En cuyas páginas se nos narra como la muerte de un celestial en la Tierra, el nombrado El Progenitor, causó un cambio evolucionario en los humanos a temprana edad de nuestra historia. Esto al ser este celestial enterrado y con su sangre esparciéndose por todo el interior del planeta Tierra, siendo que en el MCU hemos visto algo similar y en sus razones se puede justificar. En Eternals tenemos la muerte de Tiamut al final de la película, con los Eternos comprometiendo el futuro de la Tierra al asesinar a un celestial y con Arishem prometiendo que volverá para juzgar de nuevo a la humanidad. Sin embargo, aquí hay un detalle importante. En el lore del MCU en Nacimiento de un Celestial nos es explicado que es a base de absorber la energía vital de los seres vivos que habitan en su planeta donde eclosionarán. Sido que los Eternos mataron en Ciel Celestial antes de que eclosionara, bien podría existir un análogo al de los cómics, siendo que esa energía vital que ha absorbido Tiamut por milenios regresa a los humanos de una u otra manera, pudiendo así justificar, al igual que en los cómics, que el despertar de un gen mutante en un sector poblacional esté ligado a la muerte de un celestial. Más a individuos de temprana edad como pasa con los mutantes en su lore. Además de que, de cierta esta teoría, Wanda no sería considerada mutante, algo que ya fue establecido en los cómics de X-Men de Hickman de 2019. La referencia de los X-Men en el final de Kamala no siento que indique la existencia de dicho equipo en el MCU, sino más bien solo un breve cambio reforzando la idea de que al decir la palabra mutante, sí están siendo referencia directa a lo que todos estamos pensando. Siendo que dudo de gran manera que los X-Men sean introducidos al MCU, ya sea por algo multiversal o que estuvieron en la Tierra todo este tiempo ocultos. Siendo lo más probable y orgánico que veo seguro a Fiji hacer, es introducirlos de manera natural y lenta en el MCU, viendo su nacimiento en este universo a una manera más acelerada pero análoga a como sucede en los cómics. Más aún considerando que, sí, aunque es un eslogan que usan cada 7 días, Fiji había asegurado que The Eternals cambiaría para siempre el futuro del MCU, y quizás ya lo hizo y apenas estamos viendo sus secuelas brotar. Además de que esto probablemente sea abordado paulatinamente en proyectos venideros como The Marvels o Wakanda Forever, ahora que sabemos que Namor estará en dicho feel. Pero aún dejando la duda de si la muerte de Tiamut, al igual que en los cómics, sea responsable de la existencia de los mutantes e inhumanos, o si realmente Fiji está descanonizando todo el lore de esta raza paralela a los mutantes. Solo el tiempo dirá. ¿Y tú? ¿Cómo crees que introduzcan a los X-Men en el MCU? Te leemos en los comentarios. Espero no te haya gustado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Gracias!